que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc world y bueno hoy vamos a hacer un trabajillo que me di cuenta el otro día realmente no es un trabajillo es un pequeño arreglo y es que este alcornocazo que tenemos aquí de hace un par de años o un año y pico el otro día viendo fotos de cuando llegó digo yo no recuerdo que este árbol estuviera tan tumbado y es que se ve que del peso del tronco aunque está anclado se ve que el anclaje no está muy allá y poco a poco va cayéndose entonces qué vamos a hacer en este vídeo vamos a arreglar el anclaje vamos a volverlo a ponerlo en su posición y ya que estamos pues le vamos a dar el tercer pinzado de esta primavera verano otoño casi ya todavía queda verano quedan 22 días de verano y vamos a levantarlo y ponerlo en su posición y le vamos a meter o intentar apretar el anclaje que tiene o meterle incluso alguno más así que bueno un trabajillo que tenía que hacer y digo bueno pues lo grabo y ya está y a ver si me da tiempo de hacerlo antes de que llueva que tiene pinta de que va a llover y lo demás pues nada la verdad que no hay mucha cosa que hacer ahora aparte de eso a lo mejor me dedico a pinzar algún perenne tipo alguna cebuche que también se está disparando ya y eso los caducos están cayendo gotillas los caducos voy a esperar que llegue el otoño que se queden desnudos y ya los trabajaré en invierno donde ya estén completamente desnudos y el resto pues voy a ir mirando uno a uno y los que haga falta hacer alguna cosa se la hago ya está de lo que toca ahora en esta época y es lo que vamos haciendo así que nada hoy vamos con el alcornoca vamos a llevar a la mesita y lo ponemos en su sitio bueno pues ya lo tenemos aquí en la mesita y como digo lo primero que vamos a hacer va a ser levantarlo la idea es ponerlo tal que así que es más o menos como vino y vamos a apretar le el anclaje un poco a ver si conseguimos que se quede en el sitio a malas le meto un alambre nuevo para el alambre ya de tanta vuelta un poco pasado y se ha partido a ver si con lo poco que queda conseguimos tirar de él esto es tan fácil como tirar y girar tirar y girar vale y a ver si así conseguimos algo pero me parece a mí no voy a palillar voy a meter sustrato debajo también para que le ayude a aguantarse pues yo creo que hay vacío debajo entonces a ver si con un palillo levantando lo de aquí y metiendo sustrato abajo conseguimos se hace falta ahora rellenamos y ya decía yo que estaba demasiado tumbado y que ya no lo recordaba así tan tumbado como está ahora como estábamos a lo mejor no es mala idea meterle otro anclaje por otro sitio esa palillar bien que entre bien todo el sustrato estamos a mala hierba poco a poco ahí se va manteniendo la cosa vale ya sé por qué no se sujeta estoy aquí apretando pero aquí abajo no hay nada voy a meterle un anclaje nuevo porque este que tiene aquí si veis aquí debajo no sé si lo llegaréis a ver no está el soporte se ve que es a un tío para dentro y lo que de hecho se ha ido hasta la rejilla y no es momento de hacer un trasplante más a un kercus pero si no le tocamos las raíces a lo mejor no es mala idea sacarlo, anclarlo bien y meterlo en esta maceta o en otra pero bien anclado dame un segundo bueno pues he estado mirando y las macetas más grandes que tengo ahora mismo son estas dos esta le podría valer pero es poco profunda yo creo para esta especie esta es un poco más profunda y es más o menos del mismo tamaño un esmalte no le va muy bien a un kercus pero bueno voy a sacarlo a ver que me encuentro y ya decido si lo meto aquí o lo dejo de momento en la grande de entrenamiento y ya le busco una maceta adecuada de cara al año que viene o ya me espero otro año más vale ya veremos tampoco como digo no tenemos prisa en estas cosas así que vamos a ver si lo podemos por lo menos anclar bien y ahora ya que venga el mal tiempo el viento y tal que no salga el árbol disparado de la maceta ahora que no tiene anclaje así que vamos a ver pero esto lo que le ha pasado de todas todas ha sido eso que tenía un mal anclaje abajo vale y pues el peso del árbol se ha metido hacia adentro dentro del agujero y se ha salido entonces vamos a sacarlo tengo ahí sustrato si hubiera que rellenar bueno está bastante bien de raíces que no voy a a tocar mucho el anclaje este se lo voy a quitar que tenía estaba hasta hueco por debajo de haberse metido hacia adentro entonces vamos a ver el antiguo anclaje este se lo voy a quitar no sé dónde estaba cogido aquí con un alambre del mismo calibre que este y del peso del árbol que se ha metido hacia adentro no ha aguantado esto como anclaje del propio árbol esto se suele poner un alambre gordo que le cueste al árbol tirarlo y sobre él enrollar este de aquí así que bueno vamos a ver viendo el árbol esto se ve que ha sido o un acodo o que lo han sacado de algún sitio y tiene las raíces solo en ese lado en este lado no tiene nada según veo tiene raíces aquí y por aquí en este lado un poquito así que bueno tiene aquí como una especie de de tela que no sé si es una telilla que a lo mejor han formado las propias raíces y como digo la idea no es cortar raíces ni mucho menos sino anclarlo bien y ponerlo en su sitio esto tiene pinta o eso o ha sido un acodo o algo así pero bueno saldrá adelante a ver como lo hacemos nos metemos aquí entrar entra pero si es verdad que no estamos en época a lo mejor tendría que quitarme muchas raíces nada tenemos que coger una maceta más grande vamos a meterlo en esta misma de entrenamiento que estaba lo anclamos bien anclado como se debe hacer y ya está vale así que nada lo voy a de momento posar aquí así vamos a vaciar la maceta así que se sale hasta por el agujero de drenaje como se había ido la tela se sale todo el sustrato por ahí entonces vamos a volver a ponerle la rejilla de drenaje que bueno podemos utilizar la misma la rejilla está bien pero vamos a ponerle pues un buen anclaje al árbol que ahora os voy a enseñar como aunque lo habéis visto mil veces en mi canal si encuentro la tijera esta este alambre de momento lo vamos a usar solo para anclar la rejilla que tampoco necesitamos un gran alambre para eso podríamos lavar la maceta pero bueno esto es una maceta de entrenamiento y tal que tampoco ya cuando le busque una maceta más definitiva pues veremos y ahora voy a coger un alambre gordo que tengo que tener aquí de desechos por ejemplo este alambre contundente vale vamos a quitarle las puntas yo pierdo las cosas aquí donde he dejado la tijera hasta aquí me llaman luego lo cojo y bueno con un trocito de alambre así que veamos que es ligeramente más grande que el agujero y que sea fuerte que el propio peso del árbol no se vaya a meter hacia adentro esto ya os digo yo que hay que hacer mucha fuerza para meterlo para adentro se podía romper hasta la maceta lo que vamos a hacer vamos a coger alambres y lo vamos a enrollar sobre aquí mismo dame un segundo vale perdonad pues hemos cortado dos alambres del calibre 2 que sean gorditos para ser un árbol grande pues que sean gorditos cogemos este alambre y simplemente lo enrollamos sobre sí mismo un par de vueltas vale aquí tenemos uno y con este pues hacemos lo mismo enrollamos un par de vueltas ahí y ya tenemos aquí los cuatro anclajes ya os digo yo que esto no se sale vamos habría que hacer mucha fuerza para que se saliera le damos la vuelta a la maceta y colamos los alambres por los agujeros de drenaje también he visto gente que con esta clase de macetas de entrenamiento le hace cuatro agujeros aquí y mete por ahí los los anclajes esa otra opción vale pero bueno si no os queréis liar a taladrar y demás pues eso aquí lo que nos puede pasar ahora es que este alambre es más gordo que la hendidura que hay aquí y la maceta coge un poco pero bueno como es algo temporal tampoco nos nos importa tanto pues nada ya tenemos ya tenemos aquí los cuatro alambres de anclaje y ahora vamos a rellenar con sustrato ponérmosela por encima sin tocar raíces y a su sitio vale y lo apretamos bien apretado la pala de sustrato no sé dónde la tengo si está por aquí está aquí así que bueno con este mismo sustrato que es un sustrato que está bien vamos a rellenar y Así que vamos a meterlo aquí, de cualquier forma, ahí, con todas las raíces, y vamos a empezar pues a anclar un poco. Si fuera primavera a lo mejor le hacía una limpia de raíces y cortaba y tal, pero de momento, como mucho, podemos desenredar un poco y ya está. Metemos por aquí y por aquí estos dos, y vamos a darle algunas vueltas, para que de momento se quede ahí cogido, y el otro, siempre un árbol tan grande, mejor dos anclajes, mejor que uno solo, como tenía, y el otro, pues lo metemos por aquí. En un futuro trasplante, cuando ya desarrolle más, echa más raíces y demás, pues posiblemente lo plante más alto, de momento, es un trasplante un poco de emergencia, y es lo que vamos a hacer, colocarlo en su sitio y dejarlo tranquilo, ¿vale? Entonces apretamos, tiramos y apretamos, tiramos y apretamos, tiramos y apretamos, ¿vale? Ahora echaremos más sustrato para que se mantenga en su sitio. Y del otro lado, pues más de lo mismo, tiramos y apretamos. Apretamos, damos unas cuantas vueltas, que se coja bien. Tampoco que se enreden las raíces mucho. Te os acordaréis que lo compré hace un par de años, por Guadapó, que el vendedor me conocía, y bueno, él tenía varios árboles de estos y demás, y bueno, me mandó este. Pero bueno, veremos su evolución, como habéis visto solo tiene raíces por un lado, y está un poquillo de aquella forma. Pero bueno, supongo que todo será tiempo. También es un árbol que no me salió nada caro, o sea que no llego a los 100 euros. O sea que... bastante bien. Vamos a quitar la bandeja. A ver, espera. Que nos apañemos mejor. Tengo que cambiar la parte de arriba de la mesa, porque con la lluvia y todo se está pandeando. Y a poner una madera buena. Que no pande mucho. Vale. Vamos a echar ahí bien de sustrato. Y empezamos a palillar. Pues nada, palillamos bien. Este es un trasplante que al árbol no debería de afectarle mucho. Porque bueno, como digo, no hemos cortado ni tocado las raíces. Entonces, pues un trasplante muy light. Vamos a echar más sustrato por aquí. Y ahora seguramente me toque sacar sustrato de la reserva que tengo por ahí. Y rellenar del todo esto. Voy a sentar. Para verlo y hacerlo mejor así. Habían empezado a caer cuatro gotas, pero parece que se ha calmado. Alguna cae todavía. Aquí una piedra. Ah no, este es el abono ese. Trozo de alambre. Otro trozo de alambre fuera. Y bueno, así ya por lo menos tenemos el árbol en su posición. Bien anclado que sabemos que no se nos va a ir. Y ya le buscaremos una maceta adecuada en unos años. Lo trasplantaremos. Y mientras tanto, pues continuamos con su formación. No sé cómo llamar este vídeo. Trasplante fuera de fecha, reparando un mal anclaje, no sé. Ya lo habréis visto vosotros, pero no sé cómo llamarlo. Realmente trasplante no es. Lo he sacado y lo he vuelto a meter, pero no es porque hubiera que trasplantarlo. Mal. Bueno Pues ahora Lo que voy a hacer Estas raíces Que se metan para abajo Todo lo que puedan Y ahora voy a rellenar un poquito Con sustrato nuevo Bueno, nuevo o reutilizado Que tengo por ahí guardado Y que quede la maceta al ras Y hasta que aproveche Toda la profundidad de la maceta Para echar raíces Y seguir vigorizándose Estas raíces así Si se pueden Cortar Bueno Pues voy a por sustrato Para rellenar Ya está el árbol Bien sujeto Vale De aquí no se cae No se mueve Y terminamos el vídeo Bueno, pues vamos a rellenar Voy a cortarlo primero aquí Por lo largo El anclaje Se note lo mínimo posible Y Vamos a rellenar Aquí con sustrato Que tengo yo aquí guardado Reciclado De otros trasplantes Y demás Y rellenarlo A tope Ahora le daremos un buen regado Profuso Y iba a pinzarlo Pero bueno Aunque no haya tocado raíces Mejor voy a dejarlo como está Que se recupere O le puedo descargar Un poquito Sobre todo De la parte Que no me sirve Y ya está A ver Estamos en septiembre Se supone que empieza Una segunda Oportunidad Una segunda etapa De trasplante Para algunos árboles Aunque los quercus Son delicados No debería de De pasar nada Ahora vuelven a bajar Las temperaturas Los árboles vuelven a A arrancar Entonces no debería De De pasar nada De pasar nada Pero bueno Vale pues tú Por aquí Por aquí A ti ya no te necesito Y vamos a coger Las tijeras Un segundo Este árbol Es súper vigoroso Siempre lo ha sido Desde que vino Y Bueno Vamos a trabajarlo Un poco Voy a bajar Un poquito La mesa Ahí No sé si lo seguiréis Viendo Más o menos Os voy a acercar Un poquito No veo nada En la pantallita Tan pequeña Tiene esta cámara Pero bueno La verdad es que Podría conectarla Al móvil Y ver Todo lo que se está Grabando por el móvil Pero gasta más batería Y me quedo sin ella Antes Así que bueno Bueno Ramitas que salen Hacia arriba Todo eso No necesitamos Así que fuera Vale Aquí Aquí el diseño Que vimos Lo estuvimos viendo Hace no hace tantos vídeos Estaba aquí levantarlo Ahora un poquito Esto estaba más tumbado Por eso luego me extrañó Cuando lo vi Digo Si a mí me suena Que este árbol vino Incluso me suena Que vino un poco más levantado De lo que está ahora mismo Pero bueno Yo creo que ahora mismo Está bien Entonces La idea de esto Es que Bueno Estas ramitas Que han salido aquí Sobran Vale Esta sobra Esta sobra Estas sí las vamos a dejar La idea es que el árbol Continúe por aquí Vale Aquí saque Esta sería una Una Itchy O la Itchy Incluso se puede dejar Aquí está saliendo una Sería una Itchy muy bajita Hay gente que os gusta Las ramitas muy bajitas No la voy a tocar de momento Ya me decís vosotros Si esta la dejaréis como Itchy Y la veis muy baja O podemos seleccionar como Itchy Esta otra rama de aquí Que lo único que le voy a hacer Le voy a cortar de largo un poco Y ya está Para que ramifique Poner esa Itchy ahí Aquí Lani Luego Aquí podíamos tener Una Una tercera rama O una cuarta Toda esta parte de aquí hacia arriba Es madera muerta Así que todas las ramitas Que han salido por aquí Tengo que eliminarlas Y a ver si Corto el flujo de savia De la madera Para que ya no crezca nada En esta parte Y cojo la dremel Y le trabajo La madera muerta Así como haciendo Un yin enorme En esa parte de ahí ¿Vale? Todas estas ramas Van a ser parte De un futuro yin Entonces no tienen Ningún sentido Vale Entonces De momento Lo que queda Lo dejo Luego Pues habrá que En un futuro Alambrar Y Empezar a colocar Ramas y demás Aquí tenemos Una ruedecilla De carro Aquí Bueno, esta no Aquí esta afuera Esta afuera Y bueno Estas de aquí Han salido nuevas Tampoco Esta si me puede Llegar a servir Aunque sale Al mismo punto Que esta Vamos a hacer Las cosas bien Y bueno Pues así Lo vamos a dejar ¿Vale? La idea Como digo Es esta Continuar el árbol Por aquí Hacer aquí Otra rama Y bueno Hacer un árbol Más o menos así Grandecito O más o menos De grande Como el que veis Aquí detrás Pero Pues ya Frondoso Bien hecho Y bueno Va a tener Un buen tronco Y demás Lo que me fastidia Ahora es el nevari Que he visto Que tiene raíces Solo por dos sitios Y por un lado Está completamente despejado Pero bueno Espero que con los años Eso Pueda llegar a mejor O Bueno Pues siempre Quedará bajo tierra Y no se verá Pero Nosotros sabemos Que está ahí Así que nada Así lo vamos a dejar De momento Que se recupere De lo que hemos hecho Del trasplante No le voy a quitar Más verde Y ya en un futuro Cuando vea su respuesta Pues continuaremos Alambrando Trabajándolo Y demás Esto tiene que Tirar para arriba Largo Tiene que ir engordando Y demás Así que bueno Pues eso Es todo Por el vídeo De hoy Voy a ponerle aquí Su etiqueta Es el árbol Número 20 De la base de datos Ahí Y nada Un buen regalo Que le voy a dar ahora Y aquí a A su sitio ¿Vale? Así que nada amigos Espero que os haya gustado Es así darle like Suscribiros al canal Si estáis suscritos Redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Un abrazo para todos Y nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo